Estuvo frenética esa cosa del pv Está bueno, está bueno Néstima que no podés llevar tus armas Sería muy desbalanceado, muy desbalanceado Sería una locura Pero tendría más chiste Farmear todo acá y después partirse la madre A la... a la Warframe Claro, claro Bueno, voy a un versículo A silenciar a los muchachos Ahí está, todos silenciados Guau Kit básico para el Dani Eh, ¿y era más? Aguantá con la puerta del demonio Uy, ¿lo viste? ¿lo viste? ¿lo viste? ¿Por qué? No sé, débole, ya estamos Go, go, go Chuchu, tú muere Ahí aumenté la precisión, sabes cómo, ¿no? ¿Dónde está Torrent? Ok, ¿quién le presta un arma a Torrent un rato? Cuando entremos a una de las puertitas Cuando entremos a una de las puertitas Torrent se lleva al arma, estamos seguros No, 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 no No, no, no ¡Para! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¿Había un skimmer? ¡Sí! ¡Se lo vi, boludo! ¡Oh! ¡Uhhh! ¡Atafada la contra! ¡Ah! ¡Se lo fue! ¡Se lo ve, fue! ¡Uy! ¡Para! 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 Qué mal, maldito Qué vale Se fue el huichito Hay que comentar una cosa importante Torrent, tienes que pasar agarrando todas esas lucecitas que están en el piso Las lucecitas del piso te dan energía No, te dan plata, platita por el final Pero después te puedes comprar ramitas y boludo Escuché a uno grandote por acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, ahí está A lo mejor si le pego la... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Arriba? Ahí viene Ahí está Yo quiero bajar uno ¡Oh! ¡Mira todo lo que viene de atrás! ¡Qué buena onda boludo! No te dejen sentir soledad nunca estos tipos ¡Woohoo! ¡Screw! ¿Había una caja por acá o no? ¡Gracias! 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 ¿Qué encontré? ¿Qué encontré para mí? ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! ¡Torrent! 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 ¡What! ¡Un puto! ¡Ah, ahí se la llevó! No, acá hay una UCI ¿Quién tiene... ¿Torrent? ¡Torrent, torrent, torrent! Para que tengas algo un poco más... Más power. Y no había nada más. No. Vámonos. Preguntale a Torrent, él llega hasta arriba. No había otra caja por acá boludo. Tengo la impresión de que se me pasó una caja. Ahora solo bien, te voy a morir. ¿Quién tiene espacio? No, ahí se va, no. No, ahí se va, no. Si no, no. ¿Torrent, llevaste este booster porcí? Lo guardas en la muñeca como Alex. Ahí voy, ahí voy. Voy de vuelta, cuídeme. Ok, para atrás, para atrás, para atrás. Jajajaja Ese lo agarraste en el aire, boludo Si, Barclow, quédate quieto Barclow Barclow, Barclow Mmmmm Ah, no lo agarraste, Torrent ¿Qué pasó? ¿Sabes cómo agarrarlos? Algo tenía, se ve... Si Se me cayó, hombre Algo hice mal Bueno No hay puerta, no hay puerta No hay torta, no hay torta Avancen para atrás Ok Dijo avancen para atrás Avancen para atrás No, no, me cayó en la cima No, no, no se cierran, no se cierran Ok, me cierran, me cierran ¡Está bien romperido! ¡Uh! Alcancé a ponerme una lechita esta El más, mi hermanos, le mando un cerro en Barclow Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Barclow pa' atrás, ya cago ¿Estás solo Lucas? A la segura, bien lejos Del otro lado del puente Mirá mi mano, la veí Está peluda Qué manera Ah, mirá, la cosa esta ¡Abrí la puerta! Hola Turbo ¿Se escucha? ¿Eh? ¡Ah, que mierda! ¡Dejate algo! ¡Turbo! ¡Turbo! ¡Viva Chubo! ¡Acá! ¡Solta la pistola! La pistola lleva la UCI y la escopeta Ponete la escopeta en el costado y con la mano que tenés la pistola agarrás la UCI que no sé dónde la dejaste ¡Esa pistola tirala boludo! Hacele segundo apretar el botón Con la Y Ahí está, listo, hecha La B de la mano derecha ¿En qué están? En la misma mierda Mira, ahí todavía tenía balas, la concha, mi hermana Bueno, en fin ¡Qué manera! No tengo nada, boludo ¡Uey! Disqueta No me tiré, tarjeta ¿Pero que están jugando a campaña ahora? Sí Sí Ah, ya está seguro Llegué muy tarde No sé con futuro qué es Pero... ¿Por qué te pones así? Si los buenos... No me gusta cuando los buenos cruceo ¿Qué están haciendo? Voy al crucero Voy al crucero Voy al crucero Voy al crucero ¿Tenemos muchas cosas? No estamos así nada No estamos así nada No estamos así nada No estamos así nada, pasa que están... A ver cuándo se puede poner un poco contigo ¿Están los cuatro? Sí Sí Por ahora Pero podemos ser más si querés No en este juego Pero sí Ah... Pasa uno, pasa uno No en este juego Bueno, lo置co Cuidén al Torrent que está de Rambo acá delante Sí, corre, me voy de para atrás, bueno, corre también. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Puedo para atrás? ¡WZ to the active! ¡WZ to the active! ¡WZ to the scape down! Peor izquierda, peor izquierda. Oh, no, 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 no. Bueno, voy a puño limpio, no tengo nada. Acabas prenda igual. Fuera la idea, fuera la idea. ¡No, puto! ¡No, puto! ¡No, puto! ¡No, puto! ¡No, puto! ¡No me quedan más de esas! ¡Volviendo, volviendo, 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 volviendo! Me voy. ¡No, puto! ¡No, puto! ¡No, puto! ¡Ey! Hay cosas que... Hay gente que hacer y cosas que ver. ¡Ah, pero fue una persona por vos, brud! Hubieras avisado antes. No sabía, si no he jugado nunca. Es la primera vez que juego. Ya, tranqui, no importa. Para la otra. Y morí. ¿Dónde quedan las...? Acámonos que vemos casi todos. Acámonos casi todos los antiguos. Será que hay un . Estábamos casi todos. defeated... Mira al otro muchacho que se fue Quiero al otro acertijo, no? Que se fue acertijo, si Esta parte igual se pone medio en serio así que Compramos una... Una fight y una vuelta Mira todos ahí dentro Si, solo tenemos que terminar esta partida Quitaron la Warhead de la mano, fuiste vos? No, yo me compré una Ya, tenemos de todo, no se donde esta todo acá, pero... Que lleva un poquito más traído Abro nomas Si, tiramos esto No salgas, no salgas, no salgas, no salgas Bueno, me vieron, me vieron, me vieron, me vieron No tengo cargador acá, boludo, con que le quede pegar? Que mal esta fight Jimmy, volvéis Bueno, este es un cargador efectivo Bien goes Viene más, viene más ¿Dónde está? Da por ahí, ¿sí? Jimmy, Jimmy te va por ahí Jimmy se dio vuelta y me tiró un cuenazo a mí, ¿no? Ya, eso no pasa a ti. Bueno, voy sacando la cosa. Que acá no podemos chargar. No tenemos nada. Ok, entonces hay que usarla, saca. ¡Que lo mates! Voy a hacer una Warp, pero me voy a hacer un Break. Ah, no, acá hay Warp, sí. Voy a hacer una Paid, voy a hacer una Paid. ¡Pum! ¡Voy! ¡Guarda, boludo! ¡Voy, salimos todos, boludo! ¡No! ¡No! ¡No, dejamos dos rodillas, eh, pero son nojas. ¿Quién lo va a llevar? Bueno... ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Me tiro al suelo! ¿No tiene paso? ¡No! ¡Voy a la manito por un rato! ¡Ay, Dios! Estoy llevando una huelga en la mano, voy por el otro lado. Estoy con... Ah, tengo un par de dos. Te pago por mientras. ¡Me la juego! Espera, espera, espera. ¿Estás preparando un maldito? No, voy por la pipe, pensé que he creyado. ¿Otra vez? Ya. ¿Hay ganas? No sé, tú dime. ¿Qué traías en la mano? ¿Un gozo o no? Que tengo una pistola. ¿Perdiste algo? ¡Oye, pero NO, NO! Puta ya, ¿de quién llevo la otra cosa? ¿Qué otra cosa, boludo? ¡Pedé con dos acá, po! No, sí, te... ¿Pero qué agarraste la que yo había dejado? Ya te pregunto si queda algo que me dice... ¡No sé, tú dime! Llegamos con una cosita. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No sé nada! ¡Sí, te pregunto, pelotú! ¡Inútil! ¿A quién le estoy diciendo inútil, ya? Al que le caiga. ¡Pobre tipo! ¿Estás cambiándonos? Julián menos peruana. Tengo una Rage, una Rage, un poquito de vida... ¡Estamos por pico! Yo tengo una Rage, una Jeringa, hay una Rage de acá en el piso y otra Rage en el piso. Una. Un juguito. Sirve. Rage. Otro Rage. Acá. ¡Vamos! ¡Para, para, para, para! Voy a cargar un poquito de balas con aquella cosa del fondo. Si es que le pego... ¡Pum! Le pegué. Bien, bien. Munición llena. ¡Venga! La orden de prioridades. Sobrevivir. Matar al bicho de medio. Y limpio. Hoy nos en circulito. El día que... Barclog se digne. ¡Ok! No sé que está buscando cucaracha en el piso, boludo. Está buscando una de esas. 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 ¿Qué? El vértigo. Ahora... Limpiamos, limpiamos... Cuentamos un cimito para el cerfé de picaros. No, empieces con... Espera, Daniel. Empecemos recargar bien, querés, Daniel. No puedes fallar en la recargada. No... No puedes. No, no. El cimito... No, no, no. Es una de esas... No es que el cimito que se oscura... No, no. No es que el cimito. No... Me quedé igual. Me quedé un par de veces, me parece. Ah, no, falta uno. Falta uno, falta uno. Ahora sí. ¿Se regeneran los putos? No, después le sale una y después le sale otra. ¡Oh, Dios mío! No, no, no. Voy por balas. No, no. No, no, no. Tengo uno, pero tengo una diferencia. ¡Nadavía! Toma, te lo voy a salvar yo diría. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué onda! ¡Es un gran bug! ¡Pedre! 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 ¡Ya, por eso! ¡Gracias! ¡Ay, por qué de mierda! Voy y vuelta, voy y vuelta, voy y vuelta. Vamos, va bajando ¿Por qué se fueron? ¿Por qué se fueron de acá? Voy a matar a los chiles, ya estoy Bien, me vinieron grandes ¡Balas, por favor! ¡Balas! ¡Fuerte, mi no! Es bastante más fácil en fácil O en medio, no sé qué fue esto Igual otra vez éramos dos Dos y medio Casi tres en una parte Casi Estoy tres cuartos Se pone a llorar Se pone a llorar ¿Viste? Por ejemplo, me dan 25 de no freeze bonus El squad nos lo dan a todos, el tiempo nos lo dan a todos Pero el no freeze bonus igual ayuda, 25% Uno de cada diez, por lo menos Bien duplicado, cinco Eso está bien hecho con la pista El service pistol también Ahora podemos hacer el otro en Nightmare Ahí ya estamos Este es un duplicadito, lo da más un tono ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.